El señor Rosero Lejano, autor Juan Luis Delgadillo. Una noche silenciosa A la playa fui a pasear Bajo la luz de la luna Entre la brisa del mar Atariciando la arena Tu dulce nombre grabé Lo besé muy tiernamente Y con llanto lo regué La palidísima luna Con su ludo matizó El mar con su blanca espluma Muy tímido lo besó Las temblorosas estrellas De amor me vieron llorar Y adormecido en la arena Con tu amor Volví a soñar Vine el lucero lejano Si su amor no es para mí Porque estoy enamorado De algo que me hace sufrir De lo que sí estoy seguro Que dejaré de existir Porque si yo me despecí Sin ella No he de vivir ¡Aplausos!